La verdad que es muy bien, se nota que hay un grupo de buena gente, así que eso es importante para mí y bueno, a medida que pasa el tiempo me voy a ir adaptando mejor Sí, bien, hicimos un trabajo en pelota, así que pude hacerlo a la par de mis compañeros, que es importante y de a poco ir sumando minutos de fútbol, que venía solamente corriendo, así que tranqui, adaptándome Sí, obviamente, lo tomo con mucha responsabilidad, es un paso importante para mí, donde vengo a buscar algunos objetivos individuales que en Huracán no podía tener, así que esperemos que sea un buen año para mí y para Olimpo, obviamente Sí, es un lugar donde lo hice mucho tiempo en Huracán, he jugado con algún 5 más retrasado y yo un poquito más adelantado Es cuestión de acomodarse, la verdad que lo puedo hacer, así que a donde quiera Cristian voy a tratar de hacerlo mejor A un estilo muy bueno, donde floriza el buen juego El ataque que es importante hoy en día en el fútbol argentino, así que como te dije a medida que pase el tiempo me voy a ir acostumbrando a lo que pide Cristian y a lo que quiere él con respecto a mí ¡Gracias por ver el video!